Enero 3 del 2023 Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres portarte mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Quiero disfrutarlo lentamente Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres portarte mal En una vieja ciudad A la ciudad A la Habana o a Kito o a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a donde tú quieras Y si me voy a perder, quiero perderme contigo La gente que me quiere encontrar, puede venirme a buscar en tu vestido Y si me voy a perder, quiero perderme contigo Otro tequila con sal, si quieres cuéntate mal, pero conmigo Gracias, feliz año